¿Usted sabe por qué decidió entregarse a su hermano? Claro, lo que pasa es que el que nada debe, nada teme. Él tiene la conciencia tranquila. Ahora tiene ya todas las pruebas de descargo. ¿En las que demuestra que él no fue el líder, el que fue el presunto autor de toda la sublevención? Lógicamente. Él jamás estuvo en el regimiento de Quito. Jamás estuvo en ningún cuartel policial. Jamás tuvo un radio para comunicarse. Toda vez que él ya no estaba dentro de la policía, ya no tenía acceso.